Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en las costas del río Pauto, en la vega del río Pauto, entre el municipio de San Luis de Palenque y el municipio de Trinidad. Vamos a hablar de un fenómeno que está sucediendo en la llanura colombiana y el tema de la microfundización de los atos. Este ato era un ato de aproximadamente mil hectáreas hace dos generaciones, pero en la medida que han pasado las generaciones se ha ido partiendo. Y esta finca hoy tiene ochenta y algo hectáreas, es decir, una finca chirriquitica con respecto a esa finca inicial. Y eso que partimos de una finca de ochocientas hectáreas, más abajo hay fincas de diez mil, veinte mil, treinta mil hectáreas. Entonces, estamos viendo cómo en poco tiempo pasa de ser una finca sostenible a ser una pequeña finca con muchos retos para su sostenibilidad. ¿Por qué? Porque con ochenta hectáreas en la llanura colombiana es difícil ser sostenible por todo el tema ambiental. Entonces, vamos a ver en esta finca cómo se han hecho esos cambios en la estructura zootécnica para seguir siendo productivos y competitivos. Hay modelos que son ideales para convertir estas fincas en unas potenciales fábricas de dinero. Es decir, maximizando los recursos que se tienen ambientales y aprovechando esa capacidad productiva que se tiene. Pero tenemos que hacer los cambios para seguir trabajando en el campo. Bueno, muy buenos días para todos los que están viéndonos en este programa del Mundo del Campo. Y agradecerle también al doctor Alfonso Uribe que nos da esta oportunidad para lograr nosotros expresar y mostrar lo que tenemos acá en nuestra región. El proceso que se ha venido realizando durante todo este tiempo para lograr obtener lo que estamos mirando en esta finca. Esta finca ha sido un mostrario de actualización técnica. En el momento observamos la calidad, la genética de la ganadería que se está manejando a través del manejo y la introducción de tecnología a través del profesional que la está, que es como es el doctor Gilbert Duarte, que es una de las personas que ha estado en el proceso de tecnificación de esta finca. Si analizamos históricamente el que la trascendencia de la antigüedad de esta finca era una finca de pastos de guaratara, pasto escubilla. Se manejaban dos potreros, un corral de guafa, el ganado se encerraba, se le daba la sal, no como estamos manejando ahorita periódicamente, sino era temporal. En el mes le daban una vez sal y no la sal mineralizada, sino una sal blanca. Pero sin embargo, las pasturas, las tierras han sido unas tierras de muy buena calidad y que a pesar de ese tipo de manejo tradicional, las ganaderías eran buenas. Se lograba obtener un buen peso, buenos animales, pero sin tener en cuenta la parte genética, que es la que hoy estamos observando nosotros a través de este proceso que viene a través de un tiempo de unos tres años que se está logrando adelantar la tecnificación. A través de la inseminación, primero la monta de toros de buena calidad, toros reproductores traídos de otras regiones, y luego la inseminación artificial. Y hoy estamos con la transferencia de embriones, que eso es lo que resalta el desarrollo y la actualización de la modernización de la ganadería en esta región, que es una región apartada del centro del país, que estamos logrando nosotros obtener el resultado de un proceso que se ha venido realizando por parte de las administraciones municipales a través de los programas de mejoramiento genético, a través de charlas, a través de muchas iniciativas que logra el ganadero captar. Hoy podemos mostrar el resultado que se ha venido obteniendo a través del manejo técnico, de la introducción de la nueva tecnología, para lograr nosotros estar acorde en la competitividad, en una feria como la que se realizó en el municipio de San Luis, en la feria ganadera, la decimoctava feria ganadera, que se realizó organizada por los entes de la parte agrícola y ganadera del municipio, en cabeza del señor alcalde, el doctor Edgar Duarte, que ha sido una de las personas que más le ha mostrado resultados en este aspecto. Anteriormente estas tierras eran sueltas, no habían encerrado, pero a través del tiempo y de la población que se ha aumentado, entonces se han parcelado en fincas de 40, 50 hectáreas, fincas que tienen que competir a ser productivas, por eso anteriormente usted miraba una sabana que era de pastos naturales, como era la guaratara, la lambedora en los bajos, y en los montes había mucha rama forrajera y de ahí se alimentaban los animales, eran pastos nativos, pero como cuando llegó la época de que cada cual encerró su parcela, encerró su finca, quedaron fincas muy pequeñitas, entonces viene el cambio de tener que cultivar el pasto, darle manejo para que haya mayor productividad y lograr que seamos competitivos y las fincas sean productivas para cada uno de los ganaderos. El tipo llanero es muy copioso de la tecnología, es muy obediente a ese cambio que se está realizando, ellos son receptores y por esa razón están obedientes a este proceso, porque anteriormente no había la oportunidad de lograr llegar al finquero, al productor con una tecnología, no estaban sueltos a la deriva sin ninguna orientación y esa ha sido una de las causas para lograr que el cambio de este proceso técnico se esté realizando con juiciosos. Aquí en campo es cuando demostramos el valor genético que tiene nuestra semilla, ATL 200, donde es cosechada en los campos de Bolivia, por nuestra casa matriz Agripal, con un 34% de humedad. ATL 200, el híbrido forrajero de Tropical Cis. Muy buenos días, amigos televidentes. Agradecer primeramente a nuestro patrón, como es Dios. Bienvenido Alfonso Uribe y su equipo. Gracias por aceptar nuestra invitación, por venir a ver estas hermosas tierras de San Luis de Palenque, ver la ganadería que se está trabajando, se está incursionando, los mejoramientos que se han hecho, los avances, mejoramiento genético, mejoramiento de praderas, hasta condiciones de vida que tenemos los llaneros. Pero que a pesar de muchas cuestiones, algunos tienden a acabar con lo autóctono, pero también se conserva acá parte de nuestras ancestrales, como son nuestros antepasados, las costumbres. Estamos en la finca Las Villas, de propiedad de Edgar Duarte Moreno. Es una finca que, de una extensión de 85 hectáreas aproximadamente, que hace 20 años, era una sola finca, no existían cercas, no existía nada. Hubo un corral solamente en Guagua y se trabajaban nuestros animales. No se bebía ninguna clase de reproducción avanzada, solamente era con toro. Tenemos muchas variedades de pastos, entre otras. Tenemos también, mejoramos un banco de forraje, hacemos silo, mejoramos nuestras condiciones de los animales, dividimos potreros, estamos manejando la rotación de praderas. Estamos trabajando aproximadamente 4 hectáreas por potrero, digámoslo así, por cuadra, aunque la meta es bajarla, para tener mucha más capacidad de carga animal. Mejoramos también nuestra alimentación de los animales, como también sus fuentes de agua. Primero eran animales que tenían que desplazarse demasiado lejos para encontrar una gota de agua. Acá en esta finca contamos con un tanque elevado, el cual surte todos los potreros, para facilidad de manejo, de trabajo. Contamos con corrales, contamos con báscula, con brete. A continuación vemos un lote de braman rojo. Es algo que nos interesa mucho, que es un sueño de hace mucho rato, pero hoy lo vemos como cumplido. Hoy lo vemos que se hizo el trabajo, se inició un trabajo y hoy ya estamos viendo frutos. Más adelante vamos a ver, tenemos braman rojo, tenemos braman blanco. Acá se inicia solamente, se inició y se está trabajando solamente con inseminación artificial. Si a la segunda vez de inseminada una vaca no nos queda preñada, va para toro. Mandamos para toro, pero el resto, todo lo que se pueda, estamos trabajando la inseminación. Contamos de que este año vamos a iniciar con la biotecnología de transferencia a embriones. Vamos a ver lotes de vacas receptoras, vamos a ver una vaca donadora, una novilla donadora, braman rojo. Vamos a comprar genética o se va a comprar genética braman blanco. Queremos de acá mismo sacar nuestros reproductores que más adelante, dentro de unos dos años, sea la finca conocida que diga que le preste el servicio de venta de reproductores o de hembras para cualquier otro ganadero que quiera adquirir esta genética. Se presta el servicio de inseminación también. Trabajamos con casas comercializadoras de semen, como es el ABS. Bienvenidos que cualquier inquietud, estamos ubicados en San Luis de Palenque, Cacenare, tierra de Gabanes y Llanerazos, a solo ocho kilómetros de la cabecera municipal, vía Miramar de Guanapalo, con cinco kilómetros pavimentados, tres nos faltan por pavimentar. Pero Dios quiera que las administraciones más adelante nos ayuden para nosotros, los ganaderos, nosotros los campesinos, poder contribuir y mejorar más día a día nuestras condiciones, nuestros animales, darle un bienestar animal a todas estas ganaderías de nuestro medio, de nuestra región, de nuestro departamento, ya que somos el segundo departamento a nivel Colombia en tener más cabezas de ganado. El espíritu italiano llegó para quedarse. Desempeño al tope máximo. Tecnología de avanzada. Desempeño y confort. Menos consumo de combustible. Respaldo y garantía inmediata. Tracto Centro Colombia. Llegamos para quedarnos. Acá vemos nuestro lote de brahman blanco, nuestro pie de cría. Unas vacas ya son hechas acá, como hay otras que son traídas, de ganaderías puras. Pensando afiliarnos a Sosebú. Por eso se compraron vacas en ganaderías puras para obtener nuestro respectivo registro. Acá la vaca, el proyecto de nosotros son vacas que tienen que tener una vida muy buena, muy productiva, que estén terneros buenos, de buen peso, que si queremos con cruzamientos, que también nos dé muchas habilidades, habilidad materna, ver que el vigor híbrido de brahman, con razas tipo carne, que se nos desarrollen bien, que sus tetas sean pequeñas, porque en el brahman siempre vemos ese problema, que nacen terneros y a veces hasta mueren porque no pueden alimentarse en sus seis primeras horas de vida, como es lo mandado. Manejamos un toro calentador de raza normando, digámoslo así. No es desviado. Acá utilizamos siempre la epidectomía para que los toros no se nos cansen. Ya hemos tenido experiencias con toros que se desvían y se nos cansan. Cumplimos con un nivel sanitario muy bueno, alto. Vacunamos contra enfermedades reproductivas, vacunamos contra carbón, vacunamos contra rabia, vacunamos contra las bruselas, las terneras, actosas, etcétera, etcétera. Todas las vacunas del planeta sanitario. Vemos que esta finca queremos dar pasos, no tan gigantes, pero sí pasos firmes. Ya estamos en el proyecto, digámoslo así, de certificar la finca libre de brucelosis y tuberculosis. Sería un logro muy grande para nosotros. Ya van dos veces las vacas maestreadas, se han tomado muestras y todo ha salido negativo. Esperemos que a mediados de marzo, primeros de abril, ya tengamos la finca certificada libre de brucelosis y tuberculosis. Vemos acá un lote de vacas y novillas receptoras que tenemos para el programa que se piensa empezar a trabajar, que es transferencia de embriones. Escogemos vacas que destetan terneros de muy buen peso, que son muy buenas en habilidad materna, que son de muy buena mansedumbre. Trabajamos mucho los cruces acá, como les decía anteriormente, nosotros mismos estamos empezando a hacer nuestras propias receptoras, porque ya sabemos cuál es el potencial de cada toro que vamos a inseminar nuestras vacas, en el doble propósito, en tipo leche. De estas vacas hay unas en condiciones en estos momentos de paridas, otras novillas y otras vacas secas. Hay muchos cruces, muchos cruces, Pardos, Hosten, Herbord, pero ya sabemos, digámoslo así, la hoja de vida que tiene cada vaca en su vida productiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuando con el programa o la biotecnología en la ganadería, que estamos trabajando acá en esta finca, vemos acá un ejemplar brahman rojo, que es adquirido, o fue obtenido, más bien, por la transferencia de embriones. Es una brahman roja, hija de Smoking Gun, el 109, nieta materna, del toro 495. Son toros legendarios, de muy buena habilidad materna, y muy buenos toros en el mercado. Vemos que es una novilla muy completa, de muy buen arco de costilla, de muy buena masa muscular en el tren posterior, de muy buena jiva, en forma de riñón bien puesta, su cabeza muy femenina. Es algo de que nosotros, los ganaderos, hicimos este esfuerzo, y hoy vemos acá los resultados. Dios quiera que nos la conserve, para poder seguir sacando más embriones, reproduciendo este animal, que a su corta edad nos muestra mucho futuro. Esta ternera, podemos decir que es ternera porque está 15 meses de edad, está disponible la genética, para cualquier ganadero que quiera obtener genética, de este hermoso animal. Hablando, más, de las biotecnologías, o de la biotecnología por transferencia a embriones, ahorita en comienzos de este año, vamos a, hacerle la primera aspiración folicular, vamos a multiplicar su genética, digámoslo así, vamos a ver, qué resultado nos va a dar. Es un animal que muchos dirán, está a base de concentrados, no está a base de concentrados, hay una dieta que se le está dando a la ternera, de, un kilo diario, de concentrado, de resto es, a base de potrero, de, 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 de forrajes, y de silo. Agrochopas con Ales 2016, la feria dinámica más importante del país, ahora en su octava versión, a realizarse los días 19, 20 y 21 de febrero de 2016, en Ibagué, diseñada de acuerdo a los grandes eventos del sector, los invitamos a ser parte de este gran evento, Agrochopas con Ales, una feria del campo en el campo, ven y descubre la magia del campo. Seguimos acá con, productos obtenidos en esta finca, por inseminación artificial, acá solamente se maneja la inseminación artificial, primera y segunda vez, caso que no queden, la segunda vez ya repasamos con toro, acá vemos una vaca, cimental, hija, de Rocky Rumba, el 137, y el ternero, es un ternero, hijo de, 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 de Diadora. Estamos viendo que esta vaca participó en el concurso lechero, en la feria de San Luis de Palenque, con una producción de 12 litros de leche, como lo ven es una vaca que está acondicionada a nuestro medio, es una vaca que no nos implica nada para tenerla, para que nos produzca acá en cualquier finca, en cualquier predio, en cualquier parte, donde un ganadero quiera inseminar su vaquita con cimental, ahí tenemos los resultados, podemos manejarlos, a pesar de las condiciones climáticas que vivimos, San Luis de Palenque, no solo San Luis de Palenque, sino Cazanare también, se nos ha adaptado muy bien este animal, es un animal que se ha venido, digámoslo así, purificando a través de, de, de cruzamientos, pero todo por inseminación artificial. También vemos la vaca, con una producción, como les decía, de 12 litros de leche, y vean la condición corporal que tiene este ternero, es un ternero de apenas 5 meses de edad, esperamos la hora del destete, que nos dé un peso aproximado, digamos así, esperamos que sea de unos 200, 240 kilos, aunque me atrevería a decirles, que ese ternero se desteta con más peso, pero eso es lo que esperamos en esta finca, producciones, ganancias. Equipos hecho, motosierras fumigadoras guadañadoras cortacetos, hecho orgullosamente japonés, equipos profesionales al mejor precio, hecho, motosierras fumigadoras guadañadoras cortacetos, hecho orgullosamente japonés. Acá podemos observar una vaca F1, un cruce entre Angus rojo, y Brahman rojo, la vaca es hija del toro Dakota copper Angus rojo, es una vaca, en la feria quedó gran campeona, es una vaca que, como ustedes ven, ustedes notan, la masa muscular de ella, es una vaca muy buena, la condición de la cría, un ternero, tres cuartos Brahman rojo, hijo del Visa Brasil 275, y vea la condición corporal de ese ternero, con escasos 15 días, es un ternero que, nos va a aportar mucho a nuestra ganadería, nos va a mejorar, mucho peso, en un destete, que si de pronto lo dejamos para reproductor, todavía no lo sabemos, pero, vemos buenas expectativas en este ternero, vemos que es una vaca, a pesar de su cruce, a pesar que está destinada, a producción de carne, pero también, tenemos que resaltar la producción de, de leche, una vaca, de unos 4 o 5 litros de leche, que en ganadería, tipo carne, es una producción excelente, a pesar de su producción, mira el ternero, es un ternero, que más adelante, si alguien, quiere, obtener, esa genética, está a la orden, está, a disposición, de pronto, también el, ganadero, que quiera inseminar, vean los resultados, de un esfuerzo que se hace, hoy en día son, triunfos los llamaría, este es un ejemplo, de lo que se trabaja, de lo que se hace, muchas personas dicen, es que una inseminación, de dedicarle tiempo a una ganadería, es de mucho esfuerzo, yo digo, es mentira, es, poca dedicación, y saber hacer las cosas, ahí están los resultados, se reflejan los resultados. Agrovida, un programa de Bayer, si es Bayer, es bueno. Amigos productores, muy buenos días, sigamos hablando, de la etiqueta, de los plaguicidas, en la parte de abajo, vamos a encontrar, una banda de color, que indica, la categoría toxicológica, esa categoría toxicológica, está relacionada, con los humanos, y con los mamíferos, nada tiene que ver, con el medio ambiente, ni con el daño, que puede causar, en la fauna, sobre esa banda de color, hay unos dibujos, o pictogramas, que indican, los elementos, de protección, que se deben utilizar, durante la mezcla, y durante la aplicación, del producto, siga las recomendaciones, de la etiqueta, y cuide su salud, y su bolsillo, este es un mensaje, de Agrovida, para el mundo del campo, Agrovida, es un programa, de Bayer, y recuerde, si es Bayer, es bueno. no podemos, no podemos olvidar, y es de resaltar, nuestras razas criollas, colombianas, acá vemos un cruce, de Romosinuano, por Brahman, un toro Romosinuano, Marte de Manoa, se llama el toro, un toro Romo, muy bueno, vean esta hermosa vaca, las características, que tiene, su pelaje, es un pelo muy fino, es una vaca muy resistente, es una vaca que nos aporta, mucha fertilidad, es una vaca que nos ayuda, mucho, en producción, de leche, es una vaca que, en ordeño, nos da, siete u ocho litros de leche, debemos también resaltar acá, de que esto es, solo pastoreo, solo de potrero, nosotros, no estabulamos, solamente, tenemos el pastoreo, un pastoreo, rotacional, vemos que esta vaca, su composición, ahí, de ahí podemos definir, que queremos sacar de ahí, si podemos, introducir una raza, a la cual nos va a llevar, a un doble propósito, mejor, si lo queremos, o lo podemos devolver, con una raza, especializada, o tipo carne, podemos manejar, puede ser hasta un angus, cualquier raza, un charolet, cualquier raza, que esté destinada, tipo carne, o para producción de leche, fácilmente, por la adaptación de ella, podríamos manejar, hasta un hosten, un guirolando, todo lo que usted quiera, nos ha destetado, unos muy buenos terneros, con un muy buen peso, un peso al destete, extraordinario, que supera, cualquier otro, ternero, de que las vacas, sean destinadas, a carne, pero esta nos desteta, con terneros, por ahí, en los 260, 250 kilos, bueno amigos, hasta la diente, si se ha perdido algo, el mundo del campo, no se preocupe, ingrese a, www.elmundodelcampo.com Llegó a Colombia, desde Inglaterra, JCB, maquinaria amarilla, para el trabajo pesado, en la construcción, logística, infraestructura, minería y el campo, sea rentable, baje el consumo, de combustibles, repuestos y mantenimiento, JCB, tecnología inglesa, en sus operaciones, respalda y garantiza, DERCO, Usquarna, la más amplia gama, de productos agroforestales, para el campo colombiano, no mire precios, mire garantía, respaldo, tecnología y productividad, más de 320 años, en el mundo, así lo confirma, guadañadoras, motosierras, fumigadoras, cortacetos, motocultores, sopladoras, tractores, podadoras de altura, un equipo para cada necesidad, Usquarna, la marca que domina el campo, ingrese a, tumaleta.co, el nuevo portal, donde puedes adquirir, de manera rápida, fácil y confiable, maletas, morrales y accesorios, de las mejores marcas, tumaleta.co, con el respaldo, de Travel Brands Colombia, Acá vemos resultados, más resultados, de nuestros esfuerzos, que se han hecho, con sacrificio, vemos terneros, hijos, del, Visabrasil 275, de Winchester, lo que es Brahman, vemos, hijos de, hijos de, del tanque, 1562, lo que es, algunos se preguntarán, lo que es tipo leche, porque son solas hembras, manejamos el semen sexado, para, no hacer, compras, más adelante, de vacas receptoras, por eso vemos, todo lo que es, de color, pintadito, son hembras, obtenidas, por inseminación, con semen sexado, vemos, terneros, un charolé, no es puro, pero tiene un, alto grado, ya casi, para llegar a puro, tenemos, también, como les decía anteriormente, no olvidamos, nuestras razas criollas, colombianas, tenemos un cruce, romos inuano, por Brahman, vea que, las características, fenotípicas, de esa ternera, con la vaca anterior, son muy similares, un pelo, que en comparación, con los otros animales, es de resaltar, esperemos, sea una ternera, que el día de mañana, nos dé una producción, buena de, de leche, y que nos sirva mucho, para receptoras, acá hay muchos cruces, tenemos un cruce, de limoncín, tres cuartos limoncín, por un cuarto Brahman, Brahman blanco, tenemos un ternero, de, Brangus puro, cinco octavos, tres octavos, en primera generación, este es todo el kinder, que tenemos, en estos momentos, estamos, contando, y trabajando, porque queremos, programar los partos, hay muchos ganaderos, que no, tienen esa, ese pensamiento, digámoslo, de que si nos, nos pare una vaca, en épocas de invierno, se nos va a dificultar, un poco, pero si tenemos, las parizones, a comienzos de verano, se nos van a formar, muy bien, vamos a evitar, enfermedades, vamos a evitar, infecciones, que se transmiten, por medio, digamoslo así, del ombligo, Inamec, industria agrícola, metalmecánica, línea completa, de implementos, para su tractor, líder en optimización, agrícola e industrial, pequeñas, medianas, y grandes productoras, del campo, usan implementos, Inamec, Inamec, 23 años, el socio productivo, en sus labores, del campo, bueno, acá en esta finca, todo lo que, inseminamos a tiempo fijo, lo que no nos queda, preñado, tenemos nuestro toro repasador, es un toro repasador, es un toro, tres cuartos, charolet, por un cuarto, braman, acá en esta finca, lo que necesitamos, producir, es terneros, de muy buen peso, porque acá, se hace, la fase, de la ceba, entonces, estos terneros, necesitamos terneros, con muy buen peso, al destete, para ahí, empezar con la ceba, bueno, acá en esta finca, el lote, de vacas, de cría, acá manejamos, solamente, inseminación artificial, a tiempo fijo, tenemos el toro repasador, hacemos cruces, de, angus rojo, por braman, si bien, hay algunas vacas, muy, o que, son F1, con, con, charolet, en algunas, vemos, que existe el brangus, esas vacas, las inseminamos, con, braman rojo, o dependiendo, del color, también, inseminamos, con braman blanco, tenemos, eh, un porcentaje, de preñez, del 50%, gracias a Dios, nos ha ido muy bien, estos animales, pastan, en sabanas nativas, las vacas, entran, a potrero, a pastos mejorados, partos artificiales, a la hora, de que se acerque, el parto, porque hay potreros, de maternidad, después, que entran, al potrero, de maternidad, que, llega a su parto, duran, aproximadamente, un mes, y luego, son, soltadas, o, se van nuevamente, a, 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 a los potreros, de sabana nativa, sabana nativa, acá tenemos, guaratara, tenemos, lambedora. Aceite, dos tiempos, sus cuernas, yazo, FD, la mejor opción, para su motosierra, o su guadañadora, sin importar la marca, máxima lubricidad, para un menor desgaste, de su motor, importado de Suecia, y de composición sintética, máxima calidad, para mezcla 51, ahorre dinero, con el mejor aceite, para su motor, aceite dos tiempos, yazo, FD, con la calidad, y respaldo, Usuarna. Acá vemos los resultados, de, el esfuerzo, del trabajo, que se hace, como ven ustedes, hay terneros, F1, como hay algunos brahman, cruzamos, queremos sacar el F1, porque tenemos, mucha ganancia, de peso, no podemos olvidar, que el brahman, es la raza, que, debemos, de tener acá, como madres, es muy interesante, estos cruces, nos aportan, mucho peso, y así, vamos a tener, o vamos a, a restar, el tiempo, que estamos acostumbrados, que están acostumbrados, los ganaderos, a cebar, dichos, toros, o novillos, en esta finca, solamente se ceba, lo que es novillo, se castra, y se, y se ceba, entonces, estos resultados, nos impulsan, a que sigamos trabajando, con una inseminación, a tiempo fijo, vemos, que lo que no queda, preñada, por inseminación artificial, queda por toro, se hacen cuatro, estamos, haciendo cuatro, inseminaciones, a tiempo fijo, al año, de acá mismo, de estos resultados, o de estos productos, obtenidos, la mayoría, de machos, se venden, para reproductores, los ganaderos, que ven, estos animales, se enamoran, porque, demuestran mucho, y siempre digo, y dicen muchas personas, que el F1, no, no debería ser, o debería estar padreando, en ganaderías, yo digo que sí, que el F1, padría en ganaderías, de vaca cebu, y esas crías, podemos, inseminarlas, con un angus, y nos devolvemos, al brangus, al cinco octavos, tres octavos, que eso, sería lo más conveniente, y deberíamos tener, en nuestro medio, más de 50 años, fabricando alambres, y mallas, para llegar, a todos los campos, del país, con los herramientos, más seguros, hechos con alambre, de púas, cerca eléctrica, grapas, puntillas, y clavos de vareta, mallas labonada, malla graduada, y malla gallinero, para cuidar, lo que más quieres, y alambre galvanizado, para apoyar, el crecimiento, de sus cultivos, tigre, toro, y ganso, trabajan por el campo, y para el campo, basa, revolución, el acero, hemos visto, que en esta finca, ya hemos trabajado, con el ganado bovino, cabe resaltar, que acá también, nos preocupamos, por un mejoramiento, y lo, estamos haciendo, en equinos, es un esfuerzo, muy grande, que se hace, porque acá, tenemos yeguas, de harto grado, de caballo, cuarto de milla, por caballo criollo, pero no es criollo, colombiano de paso, sino caballo criollo, que se da, se adapta, a nuestras condiciones, de sabanas inundables, como es acá, en el Casanares, San Luis de Palenque, estas yeguas, que ven al fondo, algunas, están inseminadas, con caballo, cuarto milla, caballo, es un semen, que se compra, de, rancho, los potros, de don, Pablo Uribe, es un, muchos dicen, que es un dilema, traer unos semen, de allá, pero yo digo, que no, es un esfuerzo, que se hace, y hoy tenemos, resultados, excelentes, tenemos yeguas, preñadas, con caballos, cuarto milla, tenemos yeguas, preñadas, con burro, con burro, pega, brasilero, un burro, de muy, muy buena, alzada, muy bonito, de, criadero, Santa Teresa, también, está ubicado, en el departamento, de Antioquia, tenemos, yeguas, inseminadas, con, burro, criollo, colombiano, tenemos, también, una yegua, inseminada, con, burro, pinto, de, criadero, de, criadero, de, Líbano, vemos, que, si Dios quiere, se nos den las cosas, dentro de un año, o menos, que, don Alfonso Uribe, vuelva por acá, y veamos, ya los productos, estas, inseminaciones, en yeguas, que vuelvo, y lo repito, no es fácil, pero que se hace, y lo hacemos, acá con gusto, porque nos gusta, porque queremos mejorar, y porque siempre hemos querido mejorar, estamos mejorando, y se están viendo los resultados. Implementos Agrícolas Soto, 52 años, apoyando a los productores, en sus labores agrícolas, ahorre combustible, horas máquina, jornales, y desgaste de sus tractores, utilizando Implemento Soto, una completa gama de equipos, para las labores de la tierra. Implemento Soto, 100% clientes satisfechos. Señor agricultor, señor ganadero, cuando usted tiene la posibilidad, de elegir, la mejor semilla, forrajera, doble propósito, siembre maíz ATL 200, el maíz de Tropical Seed, para que su cultivo, se vea así. Bueno, vemos que esta yegua, la servimos hace aproximadamente 35 días, y el resultado de un esfuerzo, es obtener una preñez, y ahí lo vemos en las imágenes, la yegua quedó preñada. Hacemos todo este sacrificio, ¿para qué? para obtener cruzamos, está preñada de inseminada, preñada de un burro, que está en el departamento de Antioquia, ¿por qué lo hacemos? Para buscar animales que nos ayuden, en un trabajo fuerte, que a veces se esfuerzan mucho, acá en San Luis, de Trinidad, vemos que, que lo que es la parte, digámoslo así, la parte de, bestias mulares, ya se han olvidado de eso, hoy en día vemos mucho caballo, cuarto milla, vemos mucho caballo cruceto, media sangre, cuarto milla, con caballo criollo, casanareño, digámoslo así, caballo que se trabaja, en los llanos, en los atos, caballo de vaquería, tenemos que, si sacamos, un animal, una bestia mular, nos va a ayudar mucho, en nuestras labores de finca, trabajo con el ganado, que primero en las fincas existían, los burros, yegueros, como se dice, tradicionalmente, hoy ya son muy pocos, los que se encuentran, los que se ven, pero tenemos criaderos, donde venden semen, y tenemos, personal capacitado, profesionales, capacitados, para hacer este trabajo, de inseminación, de seguimiento, para yeguas, para preñeces, para inseminaciones, hasta para transferencia, de embriones, ya se vio acá en Trinidad, de un equino, con tal, la alcaldía de San Luis de Palenque, y Trinidad cuenta, cada alcaldía cuenta, con un ecógrafo, prestan el servicio, si necesitan un servicio, hay que hablar, decirles, el veterinario, el veterinario va, con mucho, con mucho esfuerzo, va hasta las partes, donde los llamen, y hace su seguimiento, hace su trabajo, es una, es una máquina, es una herramienta, que nos ayuda mucho, hoy en día, que nos ahorra mucho, digámoslo así, que nos ahorra mucho, y que mejoramos, vamos a mejorar, ligero, hoy, contamos con una inseminación, en yeguas, acá, porque eso lo estamos haciendo, acá en esta finca, Dios quiera, que de aquí a, meses después, o de pronto, digo meses, muy bueno que fuera así, habláramos de una transferencia, de embriones, así como lo, como se hizo, con bovinos, pero en equinos, todavía no, no hemos tenido, esa oportunidad, de trabajarlo, antes de despedirme, quiero, invitarlos, y ofrecerles, al mismo tiempo, va a haber venta, permanente de toretes, Brahman, blanco, Brahman rojo, trabajamos con, la empresa comercializadora, de semen ABS, tenemos semen, para, como dice el dicho, todos los gustos, para todas las necesidades, de cada finca, también prestamos, el servicio, asistencia técnica, si alguien lo desea, si alguien quiere, con mucho gusto, se pueden contactar, conmigo, muchos ganaderos, tienen mi número, de teléfono, ya saben, donde vivo, ya saben, donde habito, y las puertas, de las villas, están abiertas, si alguien quiere, adquirir, más adelante, genética, semen, o algunos ejemplares, muchas gracias, Motomart S.A., distribuidor exclusivo, para Colombia, de Kubota, el tractor japonés, que ama la tierra, y la más completa línea, de implementos, para la agricultura, la ganadería, y la agroindustria, Motomart S.A., calidad, experiencia, y servicio, para el campo, Bueno amigos televidentes, no olvidemos entonces, nuestra cita mañana, bien tempranito, 4.45 de la mañana, hora colombiana, y en el mundo entero, a través del canal internacional, RCN, en nuestra tele, acá, en el mundo del campo, la cara productiva, de nuestro país.